El calor también sigue causando estragos en Europa y dificultando el combate de numerosos incendios forestales. En Grecia, el fuego que arde en el monte Penteli ya ha arrasado al menos una decena de casas y causado 30 heridos en las afueras de Atenas. Cuatro aldeas, un hospital infantil y varias residencias para mayores han tenido que ser evacuadas. Madre mía, madre mía, todo esto que es una zona preciosa de pinos, todo abrasado, destrozado. El fuego también ha calcinado más de 85 millas cuadradas de bosque en España. Estas imágenes captadas por residentes y bomberos muestran la destrucción en la provincia de Zaragoza. Mientras en Francia, el presidente Emmanuel Macron visitó la región de Gironde para agradecerle a los bomberos que llevan más de una semana luchando contra las llamas.